Aquí estamos mostrando a mis mascotas Aquí está mi gatito La manita Que casi se muestra a tocar Aquí está mi gatito Y aquí está Aquí está Y anda también los rocinos Sí, anda comiendo Aquí está su cuerpo Y un platito Y mi chiquito Y mi chiquito Ahí también hay otro Barabundo ¿Verdad? Chávez Está bien panzón Ah, ya, Peter ¿Dónde están los demás michis? Es que tengo cuatro gatos Pero solo faltan dos Ajá El antisocial y el negro Bueno Mira, muchis Solo está la vacita Y el chiquito Ajá Pero no está el otro Voy a buscarlo Ahí está Aquí está el otro Aquí está el otro Oye, vos, bájate Bájate Te bajes Bájate Bueno, aquí está el otro Aquí está chiquitando Este lo maltratamos Pero Está enfermito Está enfermito Está enfermito Está enfermito De la cama ¡No! ¡No! ¡No!